Después de la elección de 2010 quedó claro que para que el PRI pierda en entidades hegemónicas es necesario que los partidos políticos de oposición se unan en torno a un proyecto específico. Lo vimos en Puebla, Oaxaca y Sinaloa, donde PAN, PRD y partidos políticos pequeños se unieron en torno a la gubernatura y ganaron. Ahora, en las dos elecciones que vienen, se observa este fenómeno en entidades claves como Veracruz. Para el caso del Estado de México, que se renovará el próximo año, hay sectores que dicen que es necesario que PAN y PRD se unan para derrotar al PRI. Sin embargo, tanto en el PAN como en el PRD no hay pláticas formales para llevar a cabo este proyecto. El propio Ulises Ramírez Núñez del PAN considera y reconoce que para derrotar al PRI es necesario ir en una alianza con el PRD. Sin embargo, Luis Sánchez Jiménez, quien es un referente en ese partido político, prácticamente se deslinda y dice que no es momento de analizar el tema.